Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy, donde hablaremos de cómo derrotar a este personaje de la supermisión increíble fantasía, que es la recién llegada Black Widow. Así que para ello veremos primero algunos de los nodos que la potencian, y estos son Agresividad, que la hará pelear de manera más ofensiva, Inmunidad a aturdimiento, Cladividencia inminente, que le otorgará una carga de cladividencia cada 3 segundos, Maldición de muerte, que le otorgará toque mortal de manera indefinida, Esto luego de alcanzar 20 cargas de clarividencia. Ya veremos qué es la clarividencia y cómo funciona. Finalmente el último nodo de hemorragia mejorada. Y como está duplicada y a nivel máximo, no podrá morir mientras tenga activa una carga de inmunidad a la muerte, sino que además de esto regenerará en un 25% de su vida máxima. Ahora sí veremos qué son las cargas de clarividencia. Ahora sí veremos qué son las cargas de clarividencia. Lo hace con tres de estas cargas de clarividencia, y va ganando una carga más por cada efecto que no se active a causa de la inmunidad a las mejoras, o también por los efectos de desventajas que no se activen. Pero ella puede perder cargas si es atacada con golpes básicos de personajes que tengan como mínimo una mejora activada. Este personaje posee dos tipos de maldiciones. La maldición de Black Widow y la maldición de Condenación. La primera, la maldición de Black Widow. Esta maldición le da la habilidad de inmunidad sobre tres de ventajas diferentes. Estas son hemorragia, veneno e incineración, de las cuales solo puede activar uno a la vez, y por defecto inicia con la maldición de la sangre que le otorga inmunidad a la hemorragia. Luego tenemos la maldición de Condenación, con la cual puede activar una desventaja mediante un ataque medio, y hasta tres desventajas con un golpe fuerte, o también cuando lanza el primer superataque. Estas desventajas pueden ser hemorragia, veneno o incineración, dependiendo nuevamente de la maldición de inmunidad que tenga activa en ese momento. Es decir, si tiene la maldición de inmunidad a hemorragia, entonces nos colocará una desventaja de hemorragia. Si tiene inmunidad a veneno, entonces dejaría una desventaja de veneno. Lo mismo con incineración. Como ya vimos, el primer superataque ocasiona una desventaja según la maldición que activa en ella. Así que debemos tener mucho cuidado porque es muy rápido. Para evadirlo, solo vamos a esperar que ella inicie a levantar los brazos, o que aparezca el círculo naranja bajo nosotros. Dice ahí cuando debemos evadir. El segundo superataque. Este superataque coloca una desventaja de inmunidad a las mejoras, es decir, no permitirá que los personajes activen una mejora. Además de tener una probabilidad de ganar regeneración, roba poderes o daño energético, nuevamente según la maldición que tenga activada en ese momento. Finalmente tenemos el tercer especial, el cual aumenta el daño de ataque por cada carga de clarividencia activa, para luego eliminarse y empezar nuevamente a ganar cargas. Luego de ver las mejores que posee, es evidente que la mejor manera de hacerle frente a esta viuda, es usando personajes que sean inmunes a hemorragia. Dentro de ellos podríamos nombrar a varios como Iceman, Luke Cage, Emma Frost, el motorista fantasma, la mole, entre otros. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... Gracias por ver el video. E incluso a visión que además de su inmunidad a la hemorragia nos vendría bien su habilidad para drenar poderes. Gracias por ver el video. 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 Otro personaje muy usado y que saca gran ventaja aquí es la ya conocida Ghost, que cambiará las cargas de hemorragia por furia, y pues, con eso ya sabemos lo letal que serán sus golpes por superataques. Finalmente, tenemos como siempre la vieja confiable que es Blade, personaje que es de gran ayuda para enfrentar a los místicos, solo necesitaremos en esta ocasión un poco de ayuda con una sinergia, ya sea con la de Dormammu o la de Mephisto, con eso será suficiente para activar nuestro sentido de peligro y estar de frente a este personaje. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy, espero el video les haya gustado y mejor aún les haya sido de ayuda, si fue así, recuerden dejar su like, no olviden suscribirse y ya saben, nos vemos en el próximo video, bye bye. Chau!